Con el apoyo del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valledupar, INDUPAL, seis atletas representarán a la capital del Cesar en el Campeonato Nacional e Internacional de Salto y Pruebas Múltiples que se disputarán en Ibagué entre el 13 y el 14 de marzo. Bueno, esta es nuestra primera participación en un campeonato nacional luego de toda esta pandemia que ha sucedido a nivel mundial y tenemos como expectativa que los chicos, la delegación que llevamos, se fogueen, se desarrollan, compitan con sus pares a nivel nacional y ver en qué estado se encuentran. Ha sido un apoyo inmenso que nos han brindado INDUPAL. Agradecemos profundamente a Hailer y a nuestro alcalde, el Medio Castro. Después de varios chequeos realizados en el campo deportivo de la Universidad Popular del Cesar, la Comisión Técnica de la Liga de Atletismo Departamental seleccionó al grupo de deportistas que buscará la gloria en la capital musical de Colombia. Natalia Linares, quien se alista para competir en el Mundial de Kenia Sub-20, es una de las cartas principales de la delegación vallenata, de la que también hace parte Luis Eduardo Díaz, Valerina Mem, Luis Carlos González, Juan David Bustamante y Dan Alejandra Jiménez. José Yair Londoño será el único juez vallenato que estará en el certamen. Abibulet de la Costa, empresa vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.abibulet.com Carrera 15, número 20B41, local I26, Interior Mercado Nuevo, Valle Dupar. Abibulet de la Costa. Abibulet de la Costa. Abibulet de la Costa. Abibulet de la Costa. Abibulet de la Costa.